Champions, permitidme que os recuerde por qué al madridismo le gusta que lleguen estos días de partido de la máxima competición continental. Pues esencialmente porque podemos salir de una liga que hace mucho tiempo perdió ya, y en definitiva y en general un poco el fútbol español, perdió el encanto que podía o solía tener en aquellos días en los que veíamos la máxima rivalidad entre Real Madrid y Barcelona, una liga de dos equipos muy fuertes en la que de vez en cuando sacaba la cabeza algún Atlético de Madrid, algún Valencia, Sevilla, Real Sociedad, y sin embargo que en los últimos años ha decaído espectacularmente. Y el problema es que, como dice el viejo refrán, a perro flaco todo se le vuelven pulgas, y no es que lo que ha salido ahora de Negreira, que está terminando por reventar el fútbol español, venga un poco a ser la causa del declive del fútbol español, sino que el declive del fútbol español ya estaba en marcha desde hacía mucho tiempo. Pues prácticamente desde que Tebas maneja la liga pretendiendo ser el empresario que no es, pues el fútbol español ha perdido competitividad en muchos aspectos, y ahora esto de Negreira y el caso de corrupción viene de alguna manera a dar la puntilla al fútbol español, que ya difícilmente, y salvo y gracias al Real Madrid, es incapaz prácticamente de atraer nuevas inversiones, talento y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo que vamos sabiendo y cada vez es más, es lo que poco a poco nos va indignando e hinchando las narices todavía un poco más, si es que acaso no nos las había hinchado ya del todo. Hoy hemos conocido, por ejemplo, que al FC Barcelona le filtraron quién iba a ser el árbitro de la final de la Copa del Rey en 2017, ¡Y ole! ¡Qué casualidad! ¡Qué curioso que al final ese árbitro designado para ese partido era ni más ni menos que el señor Clos Gómez, el protagonista del vídeo del Real Madrid y responsable del VAR. Ya sabéis, el VAR que en estos días es manejado por ese árbitro, un árbitro que todo el mundo sabía que era de la manera que era, ya sabéis que al VAR se le dieron las indicaciones que se le tenían que dar con el tipo de árbitro que es, y bueno, pues ahora se ha filtrado que efectivamente se llamó al FC Barcelona, concretamente a Albert Soler, que era directivo del FC Barcelona y que por eso decía Tomás que estaba pringado el gobierno de una forma o de otra porque ahora estaba al cargo del CSD, se le llamó y se le dijo que sepáis que el árbitro de la final va a ser Clos Gómez. Este tipo de cosas son de una forma o de otra una parte más en toda esta tormenta, o sea, no os creáis que lo que vamos o lo que va saliendo a cuenta gotas prácticamente cada día es lo que nos tiene que hacer de alguna manera llevarnos las manos a la cabeza, ¿no? Esto en cierto modo ya se sospechaba, el Real Madrid lleva alzando la voz, ¿cuántos años? Muchísimos. Puesto que no tienes todavía pruebas, que es lo que está haciendo el Barcelona, acusar al Real Madrid sin pruebas, es por lo que el Real Madrid no había dado el gran paso. Pero una vez que se ha investigado y una vez que nos hemos dado cuenta de todo lo que iba al tema, entonces es cuando el Real Madrid ha decidido meter la quinta marcha, ir a por todas e intentar que se esclarezcan todos los hechos. Lo digo para todos aquellos que todavía continúan criticando al Real Madrid por no haber actuado antes. Lo siento, pero el Real Madrid no es el FC Barcelona. El Real Madrid no podía ir por ahí acusando al FC Barcelona sin pruebas. Pero ahora que ya hay no pruebas, sino indicios de que el FC Barcelona podría haber cometido una ilegalidad, es precisamente el momento exacto como para efectivamente agarrar e ir a por todas contra el FC Barcelona, contra Negra, ir a contra cualquier irregularidad que se podría haber podido cometer. Que creo que esto no va a salvar al FC España, ya os lo digo yo. El FC España se puede salvar con buen negocio, haciendo que el producto sea cada vez más atractivo para inversores extranjeros, para el público extranjero, abriendo las ventanas al mundo en general, al mundo de los negocios, que es donde realmente está el dinero y la sostenibilidad de un producto que ha ido perdiendo competitividad a través del tiempo. Y como digo, este caso de corrupción, pues evidentemente no va a ayudar en absolutamente nada. Pero que en cualquier caso, si no lo hubiera habido, muy probablemente tampoco estaríamos como para tirar cohetes, ¿me entendéis? Esa es la gran tragedia del fútbol español y es por lo que hoy, frente al Liverpool, vamos a demostrar que podemos realmente divertirnos con el fútbol dentro de una competición que hasta la fecha no está manchada, pero que luego, quién sabe, lo que puede salir en el futuro. Ya uno, obviamente, no puede confiar en prácticamente nadie. Así que a partir de ahí, chavales, yo ya os lo digo, voy a estar por los alrededores del Santiago Bernabéu a partir de las 5. Seguramente me encontraré con alguno de vosotros por allí. Saludadme, ¿vale? Que sois bienvenidos. Estaré colaborando para Marca en todo este rollo. Ellos lo colgarán en sus redes sociales, yo también. Pero sobre todo lo que más me va a gustar es el ambiente, ya no digo solamente sano fuera del campo, sino probablemente dentro del campo. Un equipo leal, un equipo noble, un equipo de altura, de miras, como el Liverpool, un club que es histórico, con el que, bueno, pues tradicionalmente, especialmente en los últimos años, tenemos bastante suerte en general. Lo hacemos muy bien contra ellos en líneas generales y contra el que, bueno, en cierto modo vienen a intentar con ese 1% de posibilidades levantar la eliminatoria, pero sinceramente creo que lo tienen bastante complicado. Por cierto, McCarnigal, muchísimas gracias por tu suscripción, amigo. De verdad que es un placer y se te agradece un montón. Así que, bueno, pues ahí me tendréis. En un partido, como digo y como ya he dejado, y voy a dejar en mis redes sociales, que es un encuentro que a nosotros nos gusta jugar. ¿Por qué? Porque Europa es el patio de recreo del Real Madrid. Es donde nos divertimos. Es el torneo que creamos o el que ayudamos a crear. Es del que más copas y títulos tenemos. Es nuestra casa prácticamente. Entonces es donde nos gusta jugar. Porque además nos alejamos de todo ese poco infecto de corrupción que ahora mismo está asociado al fútbol español y donde realmente no puedes exhibir ninguna de tus cualidades. El buen fútbol, el ataque vertical, la rapidez, las transiciones, la espectacularidad de Vinicius Junior no pueden ser puestas a disposición del disfrute del público porque se castiga y se penaliza. Primero por el propio público, que no lo sabe apreciar. Segundo por los jugadores, que solo saben acabar con ello a base de hachazos. Y tercero, por supuesto, por la propia competición que a través de los árbitros termina impidiendo y poniendo y señalando como el malo de la película a Vinicius Junior y todo aquel jugador que tenga algo de talento en el fútbol. Por eso es por lo que estoy tan contento hoy, tan emocionado de poder enfrentarnos al Liverpool a pesar de que la eliminatoria esté prácticamente vista para la sentencia. Porque al final este tipo de competiciones son las que nos motivan. Que cada día nos tengamos que despertar dentro del fútbol español con que al Barcelona se le chivó quien iba a ser el árbitro de la Copa o que a Negreira utilizó siete empresas para recibir dinero, que gente de su confianza retiraba la pasta o que los propios, según lo que se ha filtrado desde fiscalía a nivel de instrucción, según los propios presidentes del FC Barcelona, se sabía todo y se continuó con una corruptela precisamente porque estaban convencidos de que había que pagar para salir adelante. Es lo que a nosotros como Real Madrid, como madridistas, nos echa para atrás un fútbol que sinceramente no se va a poder quitar y deliberar de la sombra de la sospecha durante mucho tiempo a no ser que esto cambie, sinceramente a no ser que el Barcelona tome otro rumbo completamente distinto al que está llevando. Ya lo decía Antonio Guijarro ayer, con un Laporta que está al frente que en mi opinión es el menos preparado ahora mismo para gestionar esta situación por cómo lo está llevando hasta ahora. Unas ruedas de prensas que son de chiste, de circo, en lugar de entonar el mea culpa, en lugar de investigar la verdad, de ayudar a colaborar con las autoridades para investigar la verdad. Al contrario, dice que somos todos unos sinvergüenzas, que somos todos gentuza, que esencialmente queremos derivar al Barcelona como institución. Cuando no es cierto, a mí, yo al Barcelona le tengo el respeto obvio y propio a un club, a una institución, a unos socios, a unos aficionados, pero desde luego creo que las juntas o las directivas que han gestionado o gobernado la entidad en los últimos años dejan muchísimo que desear. Así que lo siento mucho, pero creo que este no es el camino para que el FC Barcelona continúe y desde luego deberían hacer examen de conciencia y, por supuesto, autocrítica a la hora de evaluar y medir cuáles tienen que ser las declaraciones y palabras públicas. Así que, bueno, yo me quedo con mi Real Madrid, que de momento parece que está bastante mejor gestionado, que además juega hoy en su competición frente al Liverpool, de la que vamos a estar hablando a lo largo de la próxima hora, donde os voy a estar dando un montón de noticias, compartiendo, antes de marcharme al directo, que será a partir de las dos, con Jamcomo Giacobelis y Tomás González Martín, que lo va a petar. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Sí, ya lo sé, que no es un partido sobre el que debamos decir absolutamente nada, de que ya está cerrado y todo lo que ya sabéis que se suele decir en estos casos, pero con un 2-5 en la ida yo creo que tenemos material suficiente como para pensar que todo va a ir bien. Es verdad que la Champions es la Champions, hay que tener cuidado, que el Real Madrid ofrece algunas dudas en Liga, pero el Madrid en Champions es otro equipo distinto y vosotros lo veis y lo sabéis porque también estos dos equipos son distintos. el Liverpool es un equipo que, como cualquier buen equipo Premier, se abre más, nos deja más espacios y eso ahí es lo que aprovechamos para apuñalar por la espalda. Así que, bueno, veremos a ver qué ocurre esta noche. En cualquier caso, va a ser un partidazo. La emoción de la Champions es increíble siempre y, por supuesto, estaremos ahí para recogerlo, para recibir a los autobuses, para tener toda la emoción de un encuentro que yo trataré de transmitiros a través de mis propias redes sociales y a través de las redes sociales de marca. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cómo se ve todo esto desde fuera, ya como primera colaboración con el diario marca y, sobre todo, porque es nuestro contexto, es nuestra casa, es Europa. Así que os animo, de verdad, a que si no vais al Bernabéu estéis muy pendientes de mis redes sociales que vamos a ir colgando cositas durante el día. Probablemente, a lo mejor, si puedo, incluso hago un directo desde allí para que lo podáis compartir. Así que, vamos a seguir con ello. Venga, noticias. Venga, noticias.